El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ER. Video número 14. El tiempo pasado. Ella, usted corrió. Yo. Nosotros, nosotras corrimos. Imos. Vosotros, vosotras corristeis. Isteis. Ellos, ellas, ustedes corrieron. Iyeron. In this video, we are going to study the following regular verbs ending in ER in past tense or preterie. Uno, aprender. Dos, barrer. Tres, beber. Cuatro, comer. Cinco, comprender. Seis, conocer. Siete, correr. Ocho, moler. Nueve, romper. Diez, vender. Once, ver. Doce, volver. Iniciamos con el verbo aprender. Yo aprendí. Yo aprendí. Tú aprendiste. Él, ella, usted aprendió. Nosotros, nosotras aprendimos. Vosotros, vosotras aprendisteis. Ellos, ellas, ustedes aprendieron. Nosotros, nosotros aprendimos español en la escuela. Barrer. Yo barrí. Tú barriste. Él, ella, usted barrió. Nosotros, nosotras barrimos. Vosotros, vosotras barristeis. Ellos, ellas, ustedes barrieron. Mi hermana barrió toda la casa ella sola. Beber. Yo bebí. Tú bebiste. Él, ella, usted bebió. Nosotros, nosotras bebimos. Vosotros, vosotros, vosotras bebisteis. Ellos, ellas, ustedes bebieron. Ellos bebieron una taza de café y conversaron. Comer. Yo comí. Yo comí. Tú comiste. Él, ella, usted comió. Nosotros, nosotras comimos. Vosotros, vosotras comisteis. Ellos, ellas, ustedes comieron. Miguel se comió cinco hamburguesas. Comprender. Comprender. Yo comprendí. Tú comprendiste. Él, ella, usted comprendió. Nosotros, nosotras comprendimos. Vosotros, vosotras comprendisteis. Ellos, ellas, ustedes comprendieron. Nosotros comprendimos el mensaje. Conocer. Yo conocí. Tú conociste. Él, ella, usted conoció. Nosotros, nosotras conocimos. Vosotros, vosotras conocisteis. Ellos, ellas, ustedes conocieron. Yo conocí los lugares más bonitos de Colombia. Correr. Yo corrí. Tú corriste. Él, ella, usted corrió. Nosotros, nosotros, nosotros corrimos. Vosotros, vosotras corristeis. Ellos, ellas, ustedes corrieron. Raúl corrió en la competencia y ganó el primer lugar. Moler. Moler. Yo molí. Tú moliste. Él, ella, usted molió. Nosotros, nosotras molimos. Vosotros, vosotras molisteis. Ellos, ellas, ustedes molieron. Nosotros, nosotros molimos toda la carne para los tacos. Romper. Yo rompí. Tú rompiste. Él, ella, usted rompió. Nosotros, nosotras rompimos. Vosotros, vosotros, vosotras rompisteis. Ellos, ellas, ustedes rompieron. El niño rompió un ladrillo en la clase de karate. Vender. Yo vendí. Tú vendiste. Él, ella, usted vendió. Nosotros, nosotros, nosotras vendimos. Vosotros, vosotras vendisteis. Ellos, ellas, ustedes vendieron. Pedro vendió muchos helados en el parque. Ver. Ver. Yo vi. Tú viste. Él, ella, usted vio. Nosotros, nosotras vimos. Vosotros, vosotras visteis. Ellos, ellas, ustedes vieron. Anoche, Luis vio la luna con su telescopio. Volver. Yo volví. Tú volviste. Él, ella, usted volvió. Nosotros, nosotras volvimos. Vosotros, vosotras volvisteis. Ellos, ellas, ustedes volvieron. Nosotros volvimos a casa a las siete de la noche. Vosotros, nosotras volvimos a casa a las siete de la noche. Continúa. Vosotros, nosotras volvimos. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale like o me gusta si esta clase fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ERR video número 14. El tiempo pasado en español.